Fueron mis intentos, mis llamados, intenciones de quererte Esperando muy paciente a que al fin cambie mi suerte Y que quieras convidarme las migajas de tu amor Y ahora pasó el tiempo y te arrepientes y me buscas de la nada Te confiesas que me extrañas, que me quieres, que me amas Que sin mi no vales nada y no vives sin mi amor Ahora ya es tarde corazón Se te acabó el tiempo Jugaste con fuego corazón Y ahora soy yo el que no quiero No queda más tiempo corazón Ni quedan lamentos Con tantas excusas sin razón Y tantos pretextos Mientras te adoraba y te halagaba Me ignorabas y evitabas Rechazando mis llamadas Inventando tantas trabas Malgastando madrugadas Descuidando mi atención Y vuelves con el cuento que inventaste Como si fuera un idiota Que no entendía nada Y así como si nada Ahora te das cuenta Que te mueres sin mi amor Ahora ya es tarde corazón Se te acabó el tiempo Jugaste con fuego corazón Y ahora soy yo el que no quiero No queda más tiempo corazón Ni quedan lamentos Con tantas excusas sin razón Y tantos pretextos Ahora ya está mi corazón Se te acabó el tiempo Jugaste con fuego corazón Jugaste con fuego corazón Y ahora soy yo el que no quiero No queda más tiempo corazón Ni quedan lamentos Con tantas excusas sin razón Y tantos pretextos Ahora ya es tarde Se te acabó el tiempo Ahora soy yo Ahora soy yo Soy yo el que no quiero Jugaste con fuego corazón Ahora ya es tarde Se te acabó Se te acabó el tiempo No queda más tiempo Ahora soy yo Ahora soy yo Soy yo el que no quiero Enamation Gracias por ver el video